Tú no sabes lo que estoy sintiendo aquí y ahora Un deseo que llena mi cuerpo Unas ganas de que no pase el tiempo No imaginas este amor por dentro No sabes que mata el sufrimiento Que me hace grande ante el dolor Y me da fe ante mis sueños Créeme esta vez No me desprecies como papel usado Te doy en mi canción Lo que yo nunca había dado Quiereme otra vez Pongo mi vida sin miedo en tus manos Necesito que lo malo entierres en el pasado Tú no sabes lo que estoy pasando Aquí y ahora Una especie de remordimiento Una culpa que no se lleva el viento No imaginas este amor por dentro No sabes que mata el sufrimiento Que me hace grande ante el dolor Y me da fe ante mis sueños Créeme esta vez No me desprecies como papel usado Te doy en mi canción Lo que yo nunca había dado Lo que yo nunca había dado Quiereme otra vez Pongo mi vida sin miedo en tus manos Necesito que lo malo en tus manos Necesito que lo malo entierres No me desprecies como papel usado No me desprecies como papel usado Te doy en mi canción Lo que yo nunca había dado Quiereme otra vez Quiereme Pongo mi vida sin miedo en tus manos Te doy en tus manos Te doy en mi corazón Te doy en mi corazón Con los ojos cerrados Créeme esta vez No me desprecies como papel usado Te doy en mi canción Lo que yo nunca había dado Quiereme otra vez Pongo mi vida sin miedo en tus manos Necesito que lo malo entierres En el pasado